El mercado de fichajes abre posibilidades de todos colores y sabores, por eso no es raro que los representantes de la independiente de Avellaneda de Argentina que andan en tierras mexicanas hayan ofrecido nada menos que a un examericanista al Cruz Azul. Se trata de Cecilio Domínguez, quien jugara con América hace un par de años, que fue ofrecido a Cruz Azul, equipo que anda en busca de refuerzos para la campaña que se viene. Sin embargo, el técnico Robert Dante Ciboldi no vio tan atractiva la llegada del volante paraguayo ya que le insiste en traer al uruguayo Brian Lozano, quien juega en Santos y es de total agrado del timonel. En caso de que Independiente le falle el plan azul para Domínguez, también se plantea pintarlo de rojo y lo ofrecerá como oferta navideña a los Diablos Rojos del Toluca. Es tiempo de fútbol de estufa y de momento la máquina ya le hizo el fuchi a este examericanista. Gracias por ver el video.